Muy buenas a toda la banda, ¿cómo están? Yo soy Comodo3000 y hoy estamos en un nuevo video de Minecraft Y bueno amigos, el día de hoy traemos a este hermosísimo canal el top 5, bueno top 6, las mejores casas para hacer en Minecraft Si amigos, el día de no sé qué día realmente le pedí a todos mis suscriptores que me enseñaran los mejores y las más innovadoras casas que puedan hacer en Minecraft O las que tengan en su mundo también para presumirlas y mostrarlas y esto es lo que los suscriptores trajeron Empezamos con el primer suscriptor y no nada más nos trajo una casa, nos trajo 4, 4 casitas así Y muy hermosísimas, muy suculentas para todo tipo de sabores y gustos ¿Por qué lo digo? Porque al menos esta primera casa es de una tonalidad un poquito más rústica, más afinada hacia los hermosísimos aldeanos Que nos venimos trayendo desde las primeras actualizaciones de las aldeas en Minecraft Y esto me recuerda mucho, por ejemplo aquí tenemos nuestra cocina, tenemos nuestra librería Y aquí es algo bonito, un toque hogareño, tenemos un armario si puedo así decirlo porque eres pobre Y atrás tenemos nuestra hermosísima cama, todo está muy normal, no pasa nada aquí Es una casa pues segura por así decirlo pero no se arriesga mucho como que a innovar Así que vamos a pasar con la siguiente casa que esta al menos a mi le voy a dar un 6 de 10 6 de 10 porque es algo que vemos pues diariamente en el mundo de Minecraft Ahora venimos con la casa que para mi es una casa otaku y ahorita les diré por qué Empezamos con la casa número 2, la casa otaku ¿Y por qué le digo otaku? Porque esta es muy moderna y como sabemos los japoneses viven en la modernidad Al igual que los otakus siempre andan trayendo dispositivos algo raros en sus mochilas Pero no hablaremos acerca de ese tema sino de la arquitectura de esta hermosa casa Que para mi es algo mejor que la anterior ¿Por qué? Porque esta ya te incluye de alguna manera unos cultivos Y además aprovechamos de una mejor manera el espacio que tenemos dentro de ella Por ejemplo aquí tenemos un cadáver, un esqueleto y aquí tenemos una hermosísima cocina Para aprovechar todos los cultivos que tenemos dentro de esta casa Y unas espinas para recordar que nos debemos azotar cada ratito Ah no, eso no, entonces subimos aquí con unas hermosas decoraciones Y nos vamos ahora sí hacia nuestro cuartito Este, que está bonito, está hermoso Y lo que veo que ahora utilizan demasiado y que yo me estoy quedando en lo viejito Es que usan demasiado los barriles en vez de los baules O sea, explíquenme por qué hacen eso Y este, por favor explíquenme porque sí, me da mucha curiosidad O sea, según yo los barriles son como un cofre normalito Pero al igual ocupan creo que el mismo espacio Bueno, quién sabe, bueno vamos con la siguiente casa Que en lo particular a mí me recuerda mucho a Star Wars Y ahorita les diré por qué Así que, ah sí se me olvidó, aquí también hay ovejitas Por si eres amante de los animales y de la modernidad Mira, aquí tenemos un corralón Así que vamos a la casa Entonces, esta casa es para los amantes de la naturaleza Y de la vida amigos Si eres eco-friendly Esto te va a ayudar Ya sabemos que esto es un juego Pero aún así Tenemos que cuidar la naturaleza Entonces terminamos entrando por la puerta principal Donde llevaremos mayoritariamente La parte de nuestro tiempo Con unas hermosas armaduras Un lugar donde poner nuestras cosas Nuestras barriles Nuestra cocina Y hasta ahí No necesitamos nada más Porque lo de abajo es lo impresionante Y es lo que decía que me recordaba A un poquito a Star Wars Y no sé por qué lo recelaciono así Pero está bien, ¿no? Entonces tenemos esta parte acerca de las ovejitas Nos metemos por aquí Cerramos, ¿entendido? Y por cierto tenemos unos osos polares Díganme en qué casa podemos meter unos osos polares Que no sé en esta O sea, esta casa tiene de todo La manera en la que colocamos los cofres También es muy hermosa Nada más hay que tener cuidado Con que no se quemen las junglas Esta está muy bonita De verdad, me encantó demasiado Vamos por la siguiente Y este Por cierto, quiero recordarles Que si quieren saber Cómo hacer todas estas casas Déjenlo aquí abajo En los comentarios Para que traigamos un tutorial Acerca de ello Ahora Empezamos con la última casa Que nos trajo Este suscriptor Porque aún así Nos faltan dos Nos faltan dos Y de manera épica Y ahora En lo particular Esta es la que me gustó más En la manera en la que trabajaron Las escaraletas Aquí una Una cama Y un closet Para las personas Que pues este Vivan separados O sea, si tú estás con tu novia Y te peleas Pues ahí hay dos camas ¿No? Para que pues este Duerman separados Por si las dudas ¿No? Para evitar conflictos Y peleas Aquí tenemos más cosas Unas librerías Unos cofrecitos Todo muy bonito Tenemos unas vistas También panorámicas Que me encantan A mí en lo personal Y lo que más me atrajo De esta casa Es la manera en la que Tenemos las chimeneas Tenemos las escaleras De allí abajo Cómo se organiza Todo esto Está muy, muy Pero que muy bien Acoplado En un espacio Muy, pero que muy pequeño Podemos tener Todo Ahora Nuestra cama También es casi De lo mejor No es superior A lo demás Pero está muy bien Así que amigos Esta es la casa Que nos Las casas Perdón Que nos trajo Nuestro primer suscriptor Dani Bedoy Muchas gracias Este quedaron Muy, muy Pero que muy hermosas Te le agradezco De antemano Así que vamos Con la de los siguientes Suscriptores Estamos En la siguiente casa Número 5 Me parece Del siguiente Suscriptor Y nada más Y nada menos Hoy estamos Con Calparecer Estamos Con Estamos Con Mis hermanos Ok Les muestro Mis La siguiente casa Está muy bonita Y esta es Para una persona Que le gusta A mí me imagino Tener un buen De granjas Porque me da Esa sensación Esa esencia Porque tenemos Aparte De que nada Un Peso De pescado O sea ¿Quién va a tener En su casa Un piso Con pescado Bien Ahí podrías Poner un tiburón O un delfín Y no se darían cuenta Bueno Si se darían cuenta Y se verían muy Epicardo Amigos O sea Véanlo Véanlo Subimos Bajamos Subimos Bajamos Y se ven aquí Estos hermosos Almonares Ustedes imagínense Que son peces De nemo Vato Que son aquí De colores Neón Y todas las cosas Subimos Y nos dormimos Con ellos Manos Tenemos nuestras cositas Por aquí Por allá Y tenemos una vista Panorámica Hermosísima O sea De hecho Donde puso la casa Es una ubicación Perfecta Junto al mar Creo que queda muy bien Con la casa Y está muy preciosa Ahora pasamos al lado Pues más Privado ¿No? Donde tenemos nuestras cosas Más importantes Y también Donde tenemos que ver Nuestras plantitas crecer Porque ¿Qué nos ha quedado ¿Cómo una planta crece? Durante 5 minutos Porque yo Si lo he hecho Yo si lo he hecho Y también para eso Es este cuarto Así que Ojalá No le damos tantito Y Ay Que me cansé Con esta Que me cansé Con esta casa Y aparte Creo que no les enseñé Algo importante Y es que Fíjense En la parte De aquí Tenemos Una parte Para hacer algo secreto Tenemos algo Para hacer algo secreto Y está también Épico Así que A lo mejor Le faltan algunos detalles O algunas cosas Pero a esta casa Le doy un 8 de 10 Un 8 de 10 Para mí Está súper perfecto Así que vamos Con la siguiente Ya estamos En la siguiente casa Amigos Y hoy estamos Con nuestro amiguísimo Héctor Gamer Que aquí abajo Me imagino que va a estar comentando Así que díganle Felicitaciones Y por cierto No mencioné El anterior editor De la anterior casa Que es Yoshi Azul Que por favor amigo Hazte presente En los comentarios Aquí abajo Por favor Y hoy vamos a tener Esta casa Que es un poco Más Halloween Esca Porque aparte Que estamos de noche Esta cosa Te da una inspiración Como de doctor Psicopata Amigos Díganme o no Que los doctores Tienen así Sus casas Vayan con un doctor Por favor Y vean Como está su casa Y va a estar todo De blanco Vato Este vato Se va a estudiar Medicina El morro Va a estudiar Medicina El morro Guarden este post Para que digan En el futuro Que si o no Entonces tenemos Nuestra casa Aquí como Lord Farquat Bueno Nuestra cama Como Lord Farquat Y necesitamos Al igual que Lord Farquat Estar más chaparros Para poder Traer la cama Pero tenemos Todo bien distribuido Tenemos algunas cosas Tenemos bastante espacio Como para decorar Algunas que otras cosas Me está diciendo También que no Tuvo mucho tiempo Como para decorarla Muy bien Pero A mi Me gustó Está muy bien Distribuida Y para lo que Necesitamos Al menos Al principio Del modo Supervivencia De Minecraft Está muy Pero que muy Bien Aparte de que Yo hago unas casas Bien feas Pongan Si es cierto Aquí abajo En los comentarios En la data Yo voy a usar Una de estas casas En mi siguiente Plataforma de Minecraft Porque no hago series Así que amigos Ya vamos a irnos Despidiendo Este Por cierto No enseñando Como es la parte Final de esta casa Que de hecho Es como un laboratorio Y esto me confirma Que va a ser Doctora del Mano Bueno amigos Hasta acá llegó el video Muchas gracias A todos los suscriptores Que me pudieron Apoyar Haciendo sus casitas Aquí en Minecraft Se los agradezco De todo corazón Y valoro mucho Todo su esfuerzo Que empeñaron En todo esto Así que amigos Denle like Compartan Y suscríbete Si les gustó el video Que nos vemos Hasta la próxima Chau chau